Tengo todo listo, me estoy preparando para el domingo. Tengo que convencer a la Vale porque además siempre lo voy sacando, lo voy vendiendo el fútbol, pero de maneras diferentes y hoy día nos toca en el fondo. Pero esta venta me está gustando. Sí, porque hay estadísticas metidas, hay números, hay probabilidades. Un grupo de ingenieros liderados por el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ISCI, I-S-C-I, no hágalo, ISCI, no es lo mismo. Marcelo Olivari ha desarrollado un modelo capaz de predecir los resultados, por ejemplo, de los partidos de la selección chilena en tiempo real, basándose en resultados históricos, casas de apuestas, entre otros. Así nació el sitio www.851.cl, en que puedes seguir minuto a minuto las posibilidades de La Roja de ganar el encuentro. Esto es un efecto dominó que se me está yendo a casas de apuestas, pero bueno. Por ejemplo, en el caso del partido ante Comerún, los expertos mezclaron la ciencia de datos, estadísticas, y el modelo predijo antes de empezar el encuentro que Chile tenía un 75%. ¡75% de posibilidades! Esto es Rafa Garay llegando a ofrecerte un buen negocio. O sea, no puede ser verdad. Sobre el futuro, conversamos con Pablo Jofré, miembro del equipo de LISCI en Ingeniería, por supuesto. Bienvenido, Carla. ¡Bienvenido, Pablo! Muchas gracias por invitarnos. Oye, a ver, espérate. ¿Qué significa esto? Que ustedes... Yo, de hecho, cuando Vicente me contaba sobre el tema, yo le pregunté de alguna forma si esto era parecido, por ejemplo, a estos brasileños que dicen predecir los terremotos. Que eso también es otro tema, pero como que cualquiera podría... Hay más santería, yo creo, metido. Hay santería. No, yo no le digo muy bien el método que ellos usan, pero según ellos sí usan datos y modelos más o menos parecidos, pero no estoy seguro. Modelos predictivos, en este caso. Nosotros tenemos modelos cronométricos que predicen, ¿cierto?, el resultado de los partidos. Ya. Tenemos como dos patitas dentro de esta página web. Una que es la probabilidad de que un equipo salga campeón versus otro, y la otra es la predicción en tiempo real del resultado del partido, dependiendo de la incidencia. ¿En qué se están basando? Nosotros nos basamos en datos históricos de partidos de selecciones. Ya. Tenemos más o menos 5.000 partidos de Copas Mundiales, Eliminatoria, Copas América, Amistosos Internacionales, y todo eso lo mezclamos y estudiamos los patrones que tienen estos equipos, dependiendo de las incidencias que van ocurriendo en el partido. O sea... Oye, pero mansa pega. Y perfecto. Hace harto trabajo. O sea, agarran los partidos no solo el resultado final, sino cómo fue el desarrollo de esos mismos partidos actualmente. ¡Oh! O sea, es una cantidad... Oye, son puros comunes denominadores. Claro, más o menos, sí. ¿Hay indocumentados trabajando en esto, sacando toda la información o no? Ay, perdón, pero es una pregunta que me da por hacer. Bueno, ya sabemos cómo es el proceso. Por ejemplo, entre a 851.cl, están las predicciones para la Copa Confederaciones, que es lo que nos está hoy día, digamos, congregando, y el partido de Chile con Australia, que siempre tengo que venderle cómo son los jugadores australianos a la Vale, porque no le gusta mucho el fútbol, pero hay uno que se parece a Bartañán, te lo digo esto ya. ¿En serio? Pero son como surfistas que dejaron su table y se pusieron a jugar fútbol. Ay, sí, pero menos que en los All Blacks de Nueva Zelanda, en otros... Igual esos me asustan. Sí, sí, puede ser. El hacka siempre ha sido complejo en el caso de Nueva Zelanda. Pero bueno, y acá dice que un 70% gana Chile, pero Chile debe haber jugado con Australia cinco veces. Sí, sí, pero sí podemos saber que Australia se ha enfrentado contra otras selecciones que Chile también se ha enfrentado. ¡Ajá! 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 Resultados cruzados, o sea, como triangulaciones. Exacto. Voy a llamar a Giorgio Martel inmediatamente de esto de las triangulaciones. No, Ana, que me perdón. Triangulaciones. Ya, perfecto. Y aparte de estos datos históricos, usamos los datos de las casas de apuestas. Que ellos a su vez, ¿qué datos ocupan? Ahí hay... Pero Vicente, si tú sabés. Fabián, oh, solo teletrack para mí, pero bueno, una casa de apuestas. Lo que pasa es que estas casas de apuestas son mercados, entonces si mucha gente apuesta por Chile, o le van dando más probabilidad de que Chile gane, para pagarle menos a la gente que está apostando, entonces este mercado va como balanceando las probabilidades de estos equipos. Nosotros capturamos esas probabilidades y las mezclamos con nuestros datos históricos. ¿Y en qué minuto ustedes se van a linkear con eso? Perdón, sigue, 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 Pablo. Nosotros intentamos... Las apuestas tienen consideraciones individuales de cada jugador. Por ejemplo, ellos saben que Alexis estuvo lesionado contra Camerún. Sí. Entonces le da menos probabilidad de Chile. Eso no lo puede capturar nuestro modelo, porque ya sería una base de datos enormes, que no nos da como para ver todos los rendimientos de Chile, sino hasta Alexis los últimos 10 minutos de partido. Oh, wow. ¿Te imaginas ahí? Entonces, eso nos ayuda a la casa de apuestas. Perfecto. Pablo, hayas dicho como 10 veces, si tuviéramos que taggear la conversación, casa de apuestas. ¿No será que 851.cl se está transformando en una casa de apuestas? No, no, nuestra motivación es académica, porque pertenecemos al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es un centro de investigación académica dentro de la Universidad de Chile. ¿Y ese profesor que lidera esta investigación no ha cambiado de auto en los últimos días? No. ¿No? Oye, pero espérate, a ver, a ver, Pablo, hay algo que me está preocupando enormemente, desde la comunidad y los animal lovers. ¿Qué va a pasar con los pulpos? El pulpo Paul. ¿Qué va a pasar con el pulpo Paul? Yo creo que el pulpo Paul se... Le están quitando la pega al pulpo Paul. ¿Qué hay ahora? ¿Un zorro? Parece eso. ¿Hay un zorro que le está chingando? ¿Hubo en algún momento una serpiente? Yo creo que, en base a la matemática puede ser mejor, pero yo creo que va a venir una suerte de inteligencia... O sea, es que voy a probar el kit. Artificial, algo así. Aparte que estos animalitos no van prediciendo en el minuto a minuto del partido. Nosotros sí. O sea, todavía puedes ir apostando en tiempo real y a veces no ganáis tanto, pero ganáis. Está alucinante. Oye, pero ahora estamos en 70% de probabilidad de que Chile gane. Lo cual, probablemente, juntado a las casas de apuestas, yo siempre lo voy a ver en apuestas esta conversación, es un 1.9 más o menos que puede ganar. No, a ver, no. Así yo creo. O sea, apostáis 10 lucas, te puede llegar. No, sería mucho 1.9. No, sí. No, yo creo que te llegarían como 14 lucas si ganáis, más o menos. Eso debe estar pagando... Ponle un cero o dos. Digo yo, para que valga la pena. Mira. Vamos a seguir conversando de esto. Pablo Joffre, me gustó. Escuchamos a Bruno Mars con That's What Like. Seguimos conversando con Pablo Joffre. Viene de todo este equipo del Easy. Y Pablo Joffre, hablando de 851.cl, el sitio donde puedes ir viendo en tiempo real los modelos predictivos de los resultados de La Roja, en este caso en la Copa Confederaciones. Por dar un ejemplo, que es, entiendo, como el primer piloto de este proyecto. Sí, o sea, el tiempo real, la predicción en tiempo real está siendo piloto ahora. Ya. Las predicciones del campeonato ya las probamos en la Copa América de acá de Chile. Ah, ¿cómo fue eso? ¿Cómo les fue? No fue bien. Bien, de hecho, las casas de apuestas decían que en la final Argentina era favorito. Ya. Nosotros decíamos que con 51% Chile ganaba. No, que la apuntamos. Así yo te digo, los va a agarrar Bet365 o algo así. Yo creo que el profesor ya está en conversaciones. El profesor ya está ya. Eso es lo que ustedes no se han dado cuenta. Pero eso de alguna manera es un antesala, obviamente, para lo que se va a venir después en la Copa del Mundo. Y van a empezar a ajustar ciertas cosas que ustedes vean. No sé, como el informe final, digamos. Sí, exacto. Esto es una práctica para la Copa del Mundo. Llegar con toda la herramienta full. Estamos pensando en una herramienta que nos permita ver el historial del partido. Porque ahora el reloj se va moviendo, pero no te dice de cómo partió. Entonces queremos ver una herramienta que te va diciendo como el historial del partido, minuto a minuto, para que así le dé una historia al partido. Perfecto. Oye, espérate. Y esto, con cachatera preguntas técnicas, pero esto con el VAR, con el VAR de B corta, ¿se pone más complicado? Yo creo que no. O sea, es posible que quizá ahora los goles no sean tanto. Quizá había muchos goles viciados. Ah, perfecto. O lo contrario. Es que a eso me refiero. Pero como ellos ingresan los resultados, el gol al final se valida o no. Y eso es lo que ellos están viendo. Eso es lo que estoy pensando. Que al final igual ganan 2-1 perdidos en batalla. Claro, claro. Y se están basando en los resultados máximos. No, me refiero en el minuto a minuto. Ah, en el minuto a minuto. En el minuto a minuto igual es difícil. Si acá tuvimos que esperar 65 segundos. Acá nos hemos tenido que esperar también. Un apostador que justo apostó. En el primer gol que anularon contra Camerún, tuvimos que regresar el reloj, porque habíamos dicho 83, porque fue gol de Chile. ¿A eso me refiero? ¿A eso me refiero? ¡Pum! Pero se devolvió a 40% cuando sí. A eso que se los obliga a estar como mucho más despiertos y mucho más atentos. Exacto. No solo ingresar los datos, básicamente. Oye, acá hay unos modelos predictivos. ¿Estás en la página? En la página, en 851.cl. Gracias, vale. Acá es muy abstracto en la radio. Oye, espérate, ¿qué es 851? 851 es la dirección de nuestra facultad. De tu inversión. Ah, perfecto. El 851, donde estamos instalados. La mímica y gloriosa Universidad de Chile. Pero bueno, sigamos con el otro. Acá sale, por ejemplo, que Chile tiene un 53% de probabilidades de... Pasar primero en el grupo. Primero en el grupo. Correcto. Camerún ya está, más o menos. Alemania tiene un 96% de probabilidades de pasar segundo. ¿Con qué juega? 96% de pasar. De pasar. Eso va pasando... Correcto. Si pinchas Alemania. Ah, ahora entendí cómo se llama. Tiene un 51% de salir segundo, o sea, de pasar segundo a la próxima fase. Sí. ¿Y han visto ya... ¿Están esperando estos resultados para ver cómo va para adelante? ¿Quién tiene más probabilidad de ganar el campeonato? Ya estamos listos con eso. A ver. Nosotros modelamos los campeonatos, entonces simulamos aproximadamente un millón de campeonatos, dado la configuración que tiene ahora. Y podemos saber con cuánta probabilidad nos vamos a enfrentar a Portugal, o a México, o a Rusia. Y con cuál tenemos... ¡Qué buena! ¿Con cuál tenemos más oportunidades? ¿Con México o con Rusia? Vamos a jugar con México. Mira, ya va a ser... Vamos a jugar. Vamos a jugar. Ya estamos listos. Atentos con el podcast. Esto queda grabado. Sí, y ojo, que hace un año les ganamos 7-0, un año un poco más. ¿Eso entra fuerte para ustedes como el ingreso de datos? ¿Puede enturbiar un poco la muestra? Sí, puede enturbiar, porque hay datos que se salen de la muestra. Eso es un dato... Del promedio. Sí. Eso ensucia la muestra. Sí, nosotros lo llamamos outlier. Ah, bacán. Sí. Son eventos que pasan muy poco, muy poco frecuente, y es difícil capturar algo así. No, de hecho, jamás hubiéramos predicido un 7-0. Es una muestra que salió con doping positivo, porque está sucia. Oye, ahora, como en torno a lo preciso que es, ¿qué tanto se pueden equivocar? Por ejemplo, en la predicción del campeonato le hemos hecho un tabo más. Pero en la predicción del tiempo real, los primeros 45 minutos de partidos le ha hecho un tabo harto, bastante. Pero el problema es que en los segundos 45 minutos es donde más pasan cosas en el fútbol inesperadas. Sí, pues... Por ejemplo, en el partido de Colo Colo de Everton hubieron tres goles en los últimos dos minutos de partidos, y eso jamás lo hubiéramos podido presionar. ¿Sabes qué? La Premier League en Inglaterra, voy a meter un poco en el tema escabroso del fútbol, vale, habían sacado una cuenta... Pero ahora es en Inglaterra, así que estoy súper atenta. Habían sacado una cuenta, una estadística, que se metían más goles en los últimos 10 minutos. De todos esos partidos en general, sumando... Sí. Que era heavy. Que en el final del campeonato, o sea, el partido era incertidumbre. Pero es como desesperación, como nos queda esto nomás, tenemos que darlo todo. Sí, darlo todo. Pero no debiera ser tan lógico. Nosotros también estudiamos eso, estudiamos que los últimos 15 minutos de partidos son donde más se meten goles a cada nivel de selección. Y eso, nosotros tenemos una fuerza de ataque, le llamamos a estos. A cada equipo le asignamos una fuerza de ataque y una fuerza de defensa. Y todos los equipos mejoran su fuerza de ataque en los últimos 15 minutos. ¿Cómo se les ocurre esta idea? ¿Por qué el profesor quiere hacer un negocio? Está ocupando a mentes jóvenes. Bueno, somos un grupo de investigadores... Hay una película que hay en Spacey que es así, cuando empiezan a contar cartas, se llama 21. A todos nos gusta el fútbol dentro de nuestro grupo de investigación que está metido en esto. Y nos ha llamado la atención... De hecho, en el centro tenemos mucha investigación relacionada con fútbol. Ahí en el Instituto de Sistema de Complejo de Ingeniería hacemos el fixture del Campeonato Nacional Chileno. ¡Guau! Entonces podemos arreglar ahí, porque yo tengo intereses creados. También el fixture de la eliminatoria. Tendrá con Mebol. Con unos cajes con unos whisky, ¿no querés mandar? ¡Ja, ja, ja! Entonces siempre hemos estado ligados a este tema del fútbol y nos apasiona... ¿Y otros deportes, Pablo? Se puede... Bueno, el sistema de predicción lo puede ocupar en casi cualquier deporte, ¿no? Sí, sí. De hecho nos inspiramos en una película gringa que está basada en béisbol. No sé si la hemos visto. ¿La de Brad Pitt? Sí. Perfecto. ¿Qué? Qué manera de tener información en esa... En esta chatarra, esta azotea que está llenando. Una materia sepia a esta altura, más que una materia gris sepa, eso es impresionante. O sea, esto eventualmente, si es un bombazo, lo pueden aplicar a básquetbol, los van a llamar de la NBA en cualquier momento. No, allá se ha hecho las investigaciones en hockey, básquetbol, béisbol, y esos son deportes donde hay mucho dato porque hay mucha incidencia en el partido, hay muchas canastas, hay muchos bateos, pero en el fútbol es distinto porque hay partidos que van 0-0, 0-1, entonces son muchas menos incidencias. O sea, es más complicado. Es mucho más complicado. Por eso los Simpsons lo mostraban como un deporte que no pasaba básicamente nada. Cuando ellos imitaban el fútbol era... Y estaba González con la pelota. Era un puro apellido latino. Latino. González con... Díaz. Díaz. Díaz con Díaz. Díaz con... Y no pasaba nada nunca. Se reían del fútbol. Bueno, pero hay partidos... Bueno, el segundo tiempo de este partido, según yo, fue así. Sí. Sí. Pura táctica. Por eso no hubo molde. Sí, porque lo que pasa es que tú empezás a ver la estrategia del DT, en este caso. Para terminar, Pablo, que se nos está ya cerrando este bloque... ¿Le querís pedir el WhatsApp? No. ¡Hazlo después! No, no, no. Si esto ya... Sencillamente 851.cl no necesita humanos acá. Necesitan solamente sus cifras. También tenemos Twitter que nos pueden seguir. Explicamos el arroba 851 Sports, donde explicamos las incidencias que van ocurriendo en los partidos y cómo van afectando las probabilidades de Chile. Esto es un holding. Oye, Pablo, para terminar, predicción para el campeonato mismo. ¿Quién tiene más probabilidades de ganarlo? ¡Redale de tambores! Por poquito, Chile va liderando con 29% de probabilidades versus un 27% de Alemania y 28% de Portugal. Pero acá... ¡Opa! Pero espérate, espérate, es que acá nos está cansando algo. Porque, ¿cómo ustedes, con este sistema predictivo, saben que Alemania está jugando con un equipo que no es el prime time? Eso es lo difícil. Porque Alemania debería tener más probabilidades, se ganó el campeonato del mundo. Por eso nosotros jugamos las casas de apuestas. Ellos saben que están jugando con equipo B, Matira o AC. Es la parte cualitativa del asunto. ¡Guau! O sea, eso también lo traducen a números y lo ingresan como datos. ¡Guau! Pablo Jofré, si gana Chile el campeonato, ya lo sabes, hay canje acá en el Radar Rock & Pop. Muchas gracias. Un abrazo grande a todo el equipo. Te pasaste, muchas gracias por haber venido y muchos abrazos para todo el equipo. Tudor Cinema Club, esto se llama... Are We Ready?